Pero porque te hace, te deja muy afuera cuando te dice Porque es cierto para mí algo de eso ¿Es verdad del porteño o no? Sí ¿Por qué? Pero onda, vos me mirás a mí, ¿yo soy creído? No sé, no te conozco Pero un poco te podés, o sea Si vos lo ves en el... Decís, ¿este es creído un poco? Sí, un poco sí ¿Un poco sí? Bueno, ¿y qué piensa de mí? ¿Puedo saber qué piensa de mí si soy creído o no? ¿Puedo saber qué piensa de mí? ¿Qué piensa de mí? No, no sé todavía, no sé Pero así, de entrada, ¿te parece creído? No, todavía no ¿Quién es más creído? Ah, bien, me gustó, me encantó Tenía guía eso, estuvo bueno Sí, tenés razón, igual es cierto el que tiene congenias o vos No sé qué me meto Claro, no Le estás preguntando Porque siempre quise no ser creído para... Me quise en los zapatillos ¿Entendés? Pero es decir, hay algo que tenemos nosotros ¿Nos catalizan como...? No sé, no sé... Es que algo es cierto que nos creemos para mí Que no sé con qué tiene que ver Es una relación medio rara, ¿no? También con el interior Porque nos tienen eso de prejuicio Sí Somos creídos y no... Sí, pero es muy creído decir que el interior tiene prejuicio sobre vos No, pero yo con el interior no tengo ningún problema Eso es más de creído todavía ¿Por qué? ¿Por qué? No, lo que te digo... No, igual es imposible Yo voy a ser sincero No, cuanto más hablar del tema, es que es más difícil Claro, claro Tal vez lo tomo... No, dejémoslo No, dejémoslo así Vamos a alentarla que le va a ir muy bien con los caramelos Bueno, preparada Vista ella